bendecida en todo en todo Isabel prosperada en todas las cosas disfrutas cada día de tener bendecida salud tu economía bendecida en tus inversiones cada día en novedad de vida en tu comunión con el Señor Eterno en bendición tus oídos están abiertos para oír la voz del Espíritu Santo hablando a tu espíritu tus ojos están abiertos para ver las oportunidades que el Eterno ha puesto delante de ti se cumple en tu vida Isabel la palabra que dice que el Eterno ha puesto delante de ti una puerta abierta que nada ni nadie jamás podrá cerrar bendecida alégrate eres una bendita una bienaventurada bendecida por la ¡Gracias!